Música Unos que nacen otros morirán Unos que ríen otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Unos que nacen otros morirán Unos que ríen otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por quien vivir Por quien luchar Siempre hay por quien sufrir Y a quien amar Al final Las obras quedan, la gente se va Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Música Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Pocos amigos que son de verdad Cuanto te alargan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Música Siempre hay por quien vivir Siempre hay por quien sufrir Y a quien amar Al final Al final Las obras quedan, la gente se va Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Música Y de nuevo Misioneros Gracias madre Por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias madre Por tu silencio Tú estimulas nuestra fe Gracias porque eres tan sencilla Gracias porque eres llena de gracias 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 madre Gracias Gracias madre Gracias por tu vida tan callada Gracias porque vives la palabra Gracias madre Gracias 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 Música Música Gracias Música Música Por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias Gracias Música Gracias por tu silencio Gracias Música Gracias Música Gracias Música Gracias Porque te abandonas en sus manos Porque siempre vives la esperanza Gracias Gracias Música Gracias Gracias Música 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 Te adonaré Te adonaré Te adonaré En espíritu y verdad te adonaré Te adonaré Te adoraré, te adoraré, en mi Espíritu libertad te adoraré. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amor y con fe vivas. No permitas, Jesús mío, que te olvides de este pobre y miserable pecado. No permitas, Jesús mío, que te olvides de este pobre y miserable pecado. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pastor soberano, la oveja aquí está. Que un tiempo perdido siguió la maldad. A dos pies se postran llenas de humildad. A dos pies se postran llenas de humildad. Amor que una docente, songemocres y pagadá". Con un c 사람, con mi paciencia y alegría y poderte encontrar. En la eujanistía. Tú estás presente De forma real y verdadera Y mi corazón se alegra Al poderte recibir Porque en la hostia estás Tú eres el pan de vida El que coma de este pan No tendrá hambre Porque en el vino estás Es tu sangre mi Jesús El que beba de este cariño No tendrá sed Ya no eres pan y vino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en mí Te rodillas yo caigo Al contemplar tu boca Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu amor va inundando todo Mi corazón Esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Oh, mil desgracias, demos adiós Que en una hostia todo se dio Gracias mil veces, gracias mil veces Oh, mil desgracias, demos adiós Toda mi vida te cantaré Con la guitarra te alabaré Porque me has dado tu bendición Y a mi alma la salvación Te doy gracias mi buen Jesús Como el ciego de Jericó Oh, alegroso que te exaltó Por el milagro que Dios les dio Él es Jesús, mi Salvador Allá en la cruz me retiñó Y resucitó Y resucitó Él es Jesús, mi Salvador Allá en la cruz me retiñó Y resucitó Y esto es para el Rey de Reyes Misioneros De María De María Solo te pido mi buen Jesús Que me acompañes Que me acompañes hasta el final Y me apartes de todo más Porque eres vida, luz y verdad Y resucitó Como en tus manos Como en tus manos mi aspiración Todo te pido de corazón Mi fortaleza está en ti Todo lo puedo con tu poder Él es Jesús, mi Salvador Allá en la cruz me retiñó Y resucitó Él es Jesús, mi Salvador Allá en la cruz me retiñó Y resucitó Y resucitó Y resucitó Y resucitó Y resucitó Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y color Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad Tú al darnos la vida, nos das tu riqueza, tu eternidad Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú nos diste a tu madre, nos diste a tu cuerpo Tu sangre es tanta Tú nos diste esperanza, la fe nos la diste Capaces de amar Venimos hoy a tu andar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón ¡Gracias! Venir hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano que años cumplió A nuestro hermano, noble y valiente, que a Jesucristo quiere servir Ahora ofrece servir a Cristo, pues aleluya, hoy va a marchar Y todo aquel que quiere seguirle, puede abundarse para gozar Si en la batalla padece el cuerpo, no tiene nada de quien tener Mejor temamos al enemigo, que cuerpo y alma nos robará Venir hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano que años cumplió A nuestro hermano, noble y valiente, que a Jesucristo quiere servir Ahora ofrece servir a Cristo, pues aleluya, hoy va a marchar Y todo aquel que quiere seguirle, puede abundarse para gozar Si en la batalla padece el cuerpo, no tiene nada de quien tener Mejor temamos al enemigo, que cuerpo y alma nos robará Música 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 Madre, eres ternura, eres una flor Música 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 Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Música Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme Sáname Señor Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón Toca el corazón para alcanzar la santidad Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti Para alabarte Para alabarte Para alabarte Hoy, Señor Jesús, sin ti no puedo ser feliz Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme Sáname Señor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Música 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 Por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza es el Señor Tendré mis manos sin cansancio Historia entre los labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en materia cantando Porque hayas predicando Lo bello que es tu amor Señor, Señor Tengo en la misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Ave María Ave María Ave María Ave María, Ave María Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María 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 Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Ave María Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María, Ave María Ave María Gracias por ver el video